Villa española, con alma y vida, yo te dedico esta canción para que escuches sus armonías y se te alegre el corazón barrio de mi alma cubierto por las flores, de mi color de refugio de amistad este es mi barrio, que lindo que logrero, flor de Montevideo, orgullo nacional Villa española, con alma y vida, yo te dedico esta canción para que escuches sus armonías y se te alegre el corazón barrio de mi alma cubierto por las flores, de mi color de refugio de amistad este es mi barrio, que lindo que logrero, flor de Montevideo, orgullo nacional este es mi barrio, que lindo que logrero, flor de Montevideo, orgullo nacional q b Gracias por ver el video.